Los alumnos del Instituto Telesecundaria realizaron el día 20 de noviembre una caminata con el objetivo de concientizar a los vecinos de San José Pinula en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Esta caminata dio inicio en el Estadio San Miguel para recorrer las calles principales hasta llegar a las instalaciones del Instituto Telesecundaria. El Centro de Salud de San José Pinula expone la importancia de realizar este tipo de actividades y así prevenir la propagación del VIH. En la sociedad es un tema muy importante, ¿verdad? Principalmente ahora se ha estado observando que los adolescentes inician su vida sexual muy temprano, ¿verdad? Entonces ellos tienen el riesgo de padecer muchas enfermedades de transmisión sexual, especialmente la de VIH si no tienen alguna protección específicamente estamos hablando de un preservativo. Ahora el Centro de Salud ofrece todas las pruebas de VIH totalmente gratis y es muy importante que toda persona se la haga porque así como dice el dicho, ¿verdad? Todos somos positivos mientras no demostremos lo contrario. Esta prueba es totalmente gratuita y el procedimiento es sencillo. Este no requiere de mayor esfuerzo por parte del paciente. Lo único es que la persona se tiene que acercar acá al Centro de Salud, ¿verdad? Se le va a entrevistar. Acá podemos ver lo que son estos documentos que son los que manejamos, ¿verdad? Acá tomamos todos los datos de la paciente con código, ¿verdad? Porque usted sabe muy bien de que esta prueba es totalmente a voluntad, nadie puede obligar a nadie, ¿verdad? La paciente nos firma este consentimiento donde nos está autorizando que sí se va a hacer la prueba, ¿verdad? Para que nosotros tengamos un respaldo legal, para que luego, como le decía, ¿verdad? No es obligatorio. Entraría acá a esta oficina, se le entrevista, se le da la original de este consentimiento y ella se dirige allá al laboratorio, donde le van a pinchar lo que es el dedo en esta parte, ¿verdad? Solo una gotita de sangre la colocan en la muestra y dentro de una hora aproximadamente se le está dando el resultado. El examen no es de carácter obligatorio, más este debe practicarse y así verificar la ausencia de este virus. Acá invitamos a toda la población que ya haya iniciado vida sexual activa, ¿verdad? También todas aquellas personas que hayan tenido un factor de riesgo para que se vean acá al centro de salud. Estamos atendiendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media, ¿verdad? Y el procedimiento, pues ya, como se los había explicado. La prevención es el único medio de lucha contra la propagación del SIDA y es deber social hacer conciencia sobre ello. Para Notivisión 42 con imágenes de Erick Solares, reporta Daisy Chitay.